La sostenibilidad y avance de la informatización de los procesos productivos y funciones estables de la agricultura que apoyan su gestión constituye la misión fundamental de esta entidad. Varias líneas o áreas de negocios conforman el trabajo de la empresa de informática y comunicaciones del Ministerio de la Agricultura e ITMA que facilitan el mejor desempeño de las diferentes direcciones de trabajo en la provincia. Empezando con la de aplicaciones informáticas, es la encargada de implementar todas las aplicaciones que sean necesarias dentro del sistema de la agricultura en beneficio de optimizar procesos, de tener los registros de informaciones que hasta este momento no estaban llevándose a páginas web, a bases de datos, a centros de información. En la línea de negocios de telemática se prestan los servicios de enlace dedicado sobre la red de Texas y ya nuestra provincia tiene más de 64 entidades conectadas a esa red sectorial. La línea de negocios de comunicaciones, tanto de comunicaciones como de ofimáticas, son dos líneas de negocio. En estos momentos, por la situación que está atravesando el país, está en el sostenimiento de la técnica instalada. Varias aplicaciones se generalizan en todo el sistema de la agricultura, así en Fueguera, mediante un equipo de profesionales que amplía su labor para un mejor control de las actividades económicas y agropecuarias desde las bases productivas. En primer lugar, nosotros hemos logrado montar en todas las entidades de la agricultura el Versace Arasolo, que es el sistema de contabilidad financiero que está certificado y que ayuda a mantener una contabilidad más segura en las entidades de la agricultura y mayor control de los recursos. Tenemos también el SIPA, que es el sistema de planificación agropecuaria, que es una aplicación web que se desarrolló, que se implantó en el último año, que nos da una idea o nos ayuda para el control de toda la producción a nivel de productor. Productor a productor, este sistema va tratando el plan de siembra que va a tener de cada uno de los cultivos y los destinos de esas producciones. Y, por supuesto, después, en un futuro se le va a agregar el control real de esa producción. También tenemos otras aplicaciones, como el VINA, que es un sistema, un visor remoto de inventario, que es una aplicación que se conecta al Versace Arasola, es web también, y nos sirve para ver todos los inventarios remotos. Es decir, una entidad o un grupo empresarial que tiene varias empresas en las diferentes provincias puede conectarse a través del VINA a todos los almacenes y saber qué productos tienen el almacén y qué productos hay ociosos. La facturación también que se ha hecho en el mes de esos productos. Está el PoblaSoft, que es una aplicación. Todas estas aplicaciones son web, que se utilizan para el control de los planteamientos de la población. Es decir, cuando la población se acerca a hacerle algún planteamiento acerca de algo específico de la agricultura, el sistema es el que lleva todo este control a todos estos planteamientos y se le da un procesamiento y una respuesta a las diferentes personas. Tenemos también la suite de gestión empresarial, que es un sistema integral de gestión empresarial que presenta diferentes módulos. Está el Hermes, el Higo del Trato, que es un producto de Hermes, que es el que lleva el control de la contratación. Muy importante hoy en día porque a partir de la contratación surge todo, ¿no? Y entonces esa es una aplicación que lleva el control de todos los contratos en cada una de las entidades. Aplicaciones diversas que aseguran la informatización del sistema de la agricultura en lo interno y entre las diferentes empresas hasta llegar a las bases productivas y garantiza una gestión más eficaz de los procesos agropecuarios. Desde Cienfuegos, Marielis Alcedo Morales y Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.